Sé que quiere fumar, baby Tú quiere prender, baby Te quiere arrebatar Ella quiere fumar Ella se reveló No la llames porque no va a contestar No le teme reloj Solo quiere fumar Así la lío de él Solo quiere jugar No se quiere envolver Tengo dos libras de pacto Pa' como llave a darte contacto La rola te pica en cuatro cantos Pa' que dure el impacto Si el culo yo no lo comparto Dándote todos los días en el cuarto De mí no te salvas por más que te escondas Ya me hicieron efecto Las dos redondas Un poco de black Y te ponen buena onda Terminamos peleando De combate a la chumba Lo que no aprenden Dos filis, tres filis Búscate la muña Pero que están de creepy Hoy tuve que fumar Pa' partirle este riming Ya las baby Saben cómo lo hace de la Yeezy Lo que no aprenden Dos filis, tres filis Búscate la muña Pero que están de creepy Hoy tuve que fumar Pa' partirle este riming Ya las baby Saben cómo lo hace de la Yeezy Se viste hijo de puta Cuando va a salir Ella no cree en marido Prefiere moren Que pa'l fumar y maquillar Ella no quiere un bobo Que la venga a pelearle Ella se prenda con su amiga Juntas en la secuilla Solo ella quiere fumar Solo quiere fumar Así la lio de él Solo quiere jugar No se quiere volar Ella es una pichel Y lo que piensa es en jugar Y yo loco de darle pa' llevar Saben lo que quiere Pide creepy Nunca fuma regular Tiene todos los piquetes La baby No creen fallar Aunque yo solo sea su jebo temporal Sé guay el que la trate mal Panamio Tú no ves que ella lo que quiere es fumar Que la se la pegó Y se quiere desquitar La vida es cuna Por eso ya se vive el momento Por Insta siempre le comento Dónde se siente Yo voy y beso el asiento Sin darle trofita dura Como el cemento Solo quiere que prenda un blunt De uno voy a llegar Le dame tu ubicación Muchos detras pero siempre le gano Pa' ninguno hay resta Y me dice Mickey prende uno Y vamos a hacer dinero puñetando Ella compra unos set y los papeles No en el perfume es que hasta huele Ella no quiere un cabrón que la vele Que la vida le controle mucho menos que la cele Ahora quiere champaña y acá pelea Y cuando la pongo en pose grita Duro y no le duele Se trajo tres amigas flow de tele Una se mete pastilla Otra que fumó otra que huele Ay bebecita tú me tienes enfermo Casi ni duermo Sácame de este infierno Ay bebecita tú me tienes enfermo Casi ni duermo Casi ni duermo Sácame de este infierno Solo quiero fumar Vas y la lido de Solo quiere jugar ¿Dónde quieren volvá? Oye papi No le estoy ofreciendo al chavo que tiene soya Y eso es el que los piseta lo que me pide ya Llega con la pintura nueva y se va a guayar Ella quiere fumar Eso nunca falla Yo tomo una jeva que es Tommy Pero vive en New York me dice honey Baje con la Gucci que tiene el box pony Pa' que sepan que estoy al DLA Y el figure como Tommy desincronizado Oye es porque no he fumao Mami tampoco ha fumao Le gusta que su chillo ande perfumao Por más humo que se me pegue Siempre vuelvo inmaculado Oye mami No me tire el cel Que estoy arrebatado aquí en el cuartel Ella quiere que le ponga el huevo adentro al sartén Me busca como yankee con un cartel Así que viste, viste que mi baby se va a toa Lo hicimos detrás del Rolling Door Meterte con tu amiga ese es el gol Y grabamos un video y pa' los billboards La soltera mandó pa'l carajo al gato Y se pasa con sus amigas Coyendo, haciendo arrebatos Se combina la cartera y los zapatos Y como se reveló Poné de cachón Te bote en todos los retratos La verdadera vuelta va en relevo Ella dejó claro que Nicky no tiene jevo Y si ella supiera que en verdad yo sí me atrevo Tiene testículo nuevo Y todos los días está jangueando un puerto nuevo La película no vendí La monté pa' el carro Y después con Philly prendí Yo no hablé de Gucci, mucho menos de Fendin Y ella ha visto los tendin Que aquí estamos matando ya tendin Y una libra de cadera no hay cadera No el mundo se pasa mirando cuando sube la escalera Los títeres fronteando la corte afuera Pero si yo supiera Que ella quiere fumar Va a ser arriba de él Solo quiere jugar No sé qué es lo que 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 es lo Flow la movie, ahora dime The Hazel Este el fucking pro tour Ver indicando a Neo, indicando a Caspel Indicando a Mubi, díme los Nelson El 2 Latin Music, me cago Flow la movie L-O-G-A Nicky, wow El fucking remix, ya lo saben Everybody smoking el marijuana You already know El Jeezy, baby Lende unigamos el dinero, puñetla